Voy a tomar el gancho que usted ha aventado sobre la innovación porque ya no surge entrarle. ¿Cómo ha contribuido Simnor? Ha contribuido, sería la primera pregunta, a la innovación en el campo de la acuicultura. ¿Cuál es el espacio más importante de esa contribución, doctor? Bueno, parte de la visión, parte de la visión de que tener un grupo muy capaz de investigadores no era suficiente, fue la creación de BioElis, hoy Covitex o como quieran llamar. BioElis estaba estructurado como un parque de innovación tecnológica, precisamente para transferir el conocimiento a la sociedad, que una vez que la aplica está generando innovación. La innovación no se da por decreto, la innovación se da solo cuando el productor utiliza los avances tecnológicos. Y si esos avances tecnológicos están basados en conocimiento científico, la evidencia muestra que va a haber una mejora en el bienestar de la sociedad. Entonces, el modelo de BioElis, que no es único, o sea, ese modelo surgió con el Research Triangle Park, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, y yo tuve la oportunidad de estar en el aniversario en el Research Triangle Park, cuando uno de los fundadores, ya gente de 90 años, decía, en ese entonces no sabíamos por qué, no sabíamos por qué, pero entendimos que el conocimiento de las universidades, Carolina del Norte, de Duke, nos podrían ayudar a mejorar la eficiencia en producción. Y entonces dijeron, pero necesitamos trabajar, una vez más, en colaboración. Y el mérito de un parque es que puede uno encontrar al científico, al tecnólogo y al empresario juntos, si no los puede uno diferenciar, porque tienen una meta común. Entonces, ha hecho el CIMNOR Contribución Significativa, yo creo que es un centro reconocido internacionalmente, y podríamos platicar mucho de su contribución en toda Latinoamérica, a nivel internacional, en otros países también, a través de los proyectos, los programas de CITEP, donde precisamente conjuntamos todo el mejor conocimiento y lo llevamos a diferentes regiones que requerían ese conocimiento para consolidarse. Pero también en términos de tecnología, hoy los resultados de Bioelis, por ejemplo, en 2021 se produjeron mil toneladas de Jurel. ¿De dónde salió ese Jurel? Esa empresa la trajo Bioelis de Hawái, le dijo, vende lo que estás haciendo en Hawái, es que ya producimos 6 millones de dólares anuales, aquí no vas a poder crecer, aquí no te vas a poder consolidar. Lo decidieron hacer, vinieron acá, el centro no trabajaba con Jurel, pero los investigadores sentados en la oficina, en la sala de juntas de Bioelis, con la empresa, dijeron, ¿qué necesitamos hacer? Más de 10 investigadores, más de 30 alumnos han estado contribuyendo con esa empresa, y entonces resultados, mil toneladas en 2021, hoy consolidados a segunda ronda de inversión, entonces, ¿ha contribuido el centro? Sí. Otro ejemplo muy claro, la producción de semilla de ostión. El ostión japonés lo conoce todo el mundo, la tecnología ya existe, ya no hay problema, excepto que nadie la puede usar eficientemente en la producción comercial. Esa es la realidad, se produce semilla con grandes variaciones. Entonces, los productores locales, uno de ellos en particular, pues tenía variaciones, y traía semilla de Chile y de Estados Unidos, y la que se producía en algún laboratorio aquí, a veces le iba bien, a veces le iba mal, y a veces muy mal. Entonces, ¿qué hizo el centro? Lo que necesitamos es reducir esa variabilidad. ¿Cómo? Un programa de mejoramiento genético. Vamos a generar un núcleo genético que permita definir cuáles son las condiciones, las características ideales de la semilla que se necesita para la producción, en el lugar donde necesitas producir. ¿Ok? Y luego vamos a aplicar tecnologías de alto nivel para que el crecimiento sea lo más rápido posible, triploidía. ¿Ok? Esa empresa en el laboratorio de Biohélice sigue produciendo hoy aquí ese ostión, pero ya no es una semilla de ostión. Empezamos produciendo 5 millones al año. Hoy produce más de 100 millones de triploides biológicos, producto de un núcleo. Y la empresa pasó de números rojos a números negros. El productor pasó de tener la cara siempre añejada a tener una cara de felicidad, a consolidar el negocio, a empezar a dar semilla a otros pequeños productores y a mostrar que el conocimiento científico de la doctora Ibarra, en ese caso, y su grupo de trabajo, ¿sí? Que el desarrollo tecnológico en Biohélice para un propósito específico funciona para ayudar al desarrollo de empresas, ¿sí? Lo mismo, hoy estuve hablando ayer, antier, con un inversionista que quiere la tecnología que desarrollamos con camarón sureño, con Bernadette Camacho, para la producción intensiva de camarón. Y doy el ejemplo de cuál es la diferencia, cuál es la contribución. Ellos, hace muchos años, podían producir 25 toneladas de camarón en la mejor nivel de producción, pero requerían 30% de recambio de agua. El intercambio con el ambiente es tanto que el impacto al ambiente y que el riesgo a la bioseguridad del sistema es tal que la producción viene a ser variable. ¿Cuál fue la meta de nosotros? Es decir, nosotros podemos hacer lo mismo sin recambio de agua. Vamos a demostrarlo. Y tenemos una tecnología que puede producir hoy 25, 30 toneladas por hectárea sin recambio de agua seis veces en el año, ¿sí? Que para la situación actual de la industria representa la diferencia entre ser rentable y no ser rentable, ¿sí? O sea, esa eficiencia que se logra hace que la producción de camarón con esa tecnología sea rentable, mientras que hoy la producción en Sinaloa, en Sonora, no puede ser rentable por la caída de precios y el incremento en los costos de producción. Entonces, tres impactos. Podría yo hablar de la langosta de agua dulce que hace algo más todavía para el agua dulce porque de ahí sacamos la tecnología de camarón. ¿Qué hacemos con la langosta de agua dulce? Bueno, podemos producir esta especie que no tiene enfermedades, que tiene un núcleo genético que desarrolló aquí el centro con este grupo de trabajo tan poderoso que tenemos, pero que además el promedio de producción mundial de los acosiles es de tres toneladas por año. Nosotros podemos producir 18 toneladas por año, pero nosotros no usamos recambio de agua. Pero además de no usar recambio de agua y tener factores de conversión de alimento muy bajos, lo que lo hace muy eficiente, podemos volver a utilizar el agua una y otra y otra vez porque el agua la limpiamos durante el proceso de producción. ¿Qué quiere decir? Que no estamos usando el agua, la estamos tomando prestada. Entonces, si alguien quiere darle un segundo uso, agricultura, se puede hacer. Si quieres volver a usarla para producir una especie de alto valor que mejore los salarios o la sociedad, al grupo social con el que está trabajando, lo hacemos porque es una especie de alto valor. Entonces, claro que el centro ha tenido logros muy significativos y puedo seguirme más. Doctor, voy a pasar a eslabonar con algunas de las preocupaciones más grandes que según la empresa 3M, haciendo sus pesquisas anuales que hace para investigar sobre los temas científicos que la gente trae como preocupación, hablaban de la formación académica, es decir, de la formación del recurso humano y cómo tendría que habilitarse para enfrentar, porque ya cada día estamos más conscientes de que la ciencia es uno de los caminos más, digo, si no es el único, uno de los caminos más importantes para enfrentar el futuro. ¿Cómo vamos a formar a estos jóvenes frente a todos estos retos? Yo creo que tu pregunta es la pregunta. Es fundamental. Seguimos sin entender qué es ciencia. Desgraciadamente a veces tenemos secciones de ciencia y arte. Y el arte es fundamental en términos de formación de la persona. Pero la ciencia es fundamental para el desarrollo armónico de esa persona con su ambiente. ¿A qué me refiero? Los países que han invertido en ciencia, todos están mejor, su sociedad, que aquellos países que no han invertido en ciencia. parece una generalización. Pero si nosotros no invertimos, y hay países como Corea que invierte 4% del PIB, la meta de la OCDE dice que debería ser 2%. México se ha puesto metas de 1%. Nunca hemos cumplido eso. En los mejores momentos llegamos a 0.5%. Y hoy, si no estamos en 0%, es porque pagan la nómina de estos centros. Quiere decir que no hay un entendimiento de las necesidades del país, de la ciencia. Y esa es tarea de todos, tarea de los científicos, de hacer ver a la sociedad la importancia de la ciencia. Y ahí hago un paréntesis, pero muy relevante. Esfuerzos como el que hace SIGNOR, a través de PASE, son fundamentales. Son fundamentales. Necesitamos que la ciencia se entienda desde que los niños son niños. O sea, desde el kinder, desde la primaria, la secundaria, tienen que entender qué es la ciencia. Y las ferias de ciencia que hacen algunas escuelas aquí son fundamentales. Acabo de estar en unas y unos días. Y la expresión de los niños con los experimentos, con las presentaciones de los otros niños, es, yo tengo esta idea. Si vamos a hacer unas manzanas orgánicas para sustituir los chelos, que no son alimento. Y entonces todo el mundo, ¡guau! Pero vas allá y ves un pequeño robot que empieza a hacer cosas. Y vas más allá y ves otro. La capacidad de la juventud es enorme. Y la estamos deteniendo porque no estamos alimentando esa capacidad, esa curiosidad. Esa es ciencia. Y tiene que haber una política pública muy clara para fomentar el desarrollo de la ciencia. Y no implica darle dinero a las vacas sagradas. No. Implicada. poner recursos para resolver problemas específicos del país. Y lo hemos estado hablando. Agua, alimento, enfermedades, ¿sí? Incluso mantener la biodiversidad. Todo eso requiere ciencia. Ciencia orientada. Este centro es un centro de ciencia orientada. El país tiene que hacer ciencia orientada. ¿Sí? Una pregunta que nos ayuda casi de salida, doctor. Es, estos retos, estos desafíos, hagamos como un resumen de desafíos. Si usted tuviera que decir el ABC del horizonte que le espera México en materia de ciencia o que tendría que estar atendiendo México en los próximos años. Ok. La problemática es compleja, es amplia y se requiere ciencia en todos los ámbitos de desarrollo del país. ¿Sí? Del desarrollo y del bienestar de la sociedad. En todos. Lo que necesitamos es una política pública que establezca diagnósticos claros de necesidades. Si yo tengo problemas de escasez de agua, México no es el único país que tiene problemas de escasez de agua. ¿Sí? A excepción de Brasil y por ahí algún otro país. ¿Sí? Quizá en el norte, Canadá, que tienen toda esta capacidad de obtener agua de la producción después del invierno, del flujo de agua que viene de las montañas. La mayoría de los países no tienen suficiente agua. Es un problema mundial. ¿Sí? ¿Cómo lo usamos más eficientemente? ¿Sí? Por eso hablaba yo de por qué no usamos producción en lugar de estar produciendo de manera ineficiente maíz o algún otro grano. ¿Por qué no traemos maíz de otros países que producen mejor? En 2010, en China, pregunto, ese maíz que estoy viendo en una visita que tuve a China, ese es maíz mexicano. Yo tuve la suerte cuando era pequeño de sembrar maíz. ¿Sí? Y nosotros producíamos cuatro toneladas cuando yo tenía diez años. Cuatro toneladas. ¿Por qué? Porque usábamos tecnificación. Ok. ¿Cuánto están produciendo ustedes ahorita ahí con ese maíz mexicano? Treinta toneladas. ¿Cuál es la mejor tecnología de producción en México hoy? Catorce toneladas en Villadiego, en Fira, o era. ¿Sí? A lo mejor hoy es quince o a lo mejor es diez porque no ha habido apoyo. ¿Sí? ¿Cuál es el promedio de tecnificación más alto de aquellos productores tecnificados del país? Cuatro, cuatro y media toneladas. ¿Cuál es el promedio en México? Quinientos kilos. ¿Cómo? Quinientos kilos. Porque es agua, porque es siembra de temporal. ¿Sí? Y aunque hay que entender y a algunas personas no les gusta, no todas las especies que existen de maíz son especies para alimentar el volumen, para alimentar el ganado o para alimentar a los humanos. Tenemos que mantener la biodiversidad, sí, pero tenemos que concentrarnos en máxima eficiencia de uso de recursos para poder mantener ese nivel de producción. Pero si alguien produce treinta toneladas y yo produzco cuatro o menos de cuatro, no sería mejor que yo comprar esa producción eficiente y con mis recursos de agua yo produjera berries o yo produjera aguacates o yo produjera productos de alto valor como langosta de agua dulce y yo se los vendo y con la galancia que tengo de mi producto de alto valor compro y además tengo para beneficiar al país y entonces puedo abrir más áreas de producción de agua porque la producción de agua ahora sí que no nace en cualquier lugar probablemente tengamos que considerar desalación que no le gusta. Aquí estamos hablando nuevamente de tecnificación conocimiento aplicado para las realidades inmediatas incluso ¿no? Hablamos de recursos humanos y ya lo decía usted tenemos que hacer perfiles porque la necesidad ya nos rebasa ahora mismo apresurarnos. te doy los números de acuacultura en México en ese sentido hace años hicimos el plan rector de pesca y acuacultura yo me concentré en la parte de acuacultura y dijimos con una tasa de crecimiento ejecutable a nivel mundial duplicar la producción cada 10 años México produce 250 mil toneladas en 10 años puede producir 500 mil en 20 años podría producir un millón de toneladas por acuacultura México puede producir lo digo ahora más de 10 millones de toneladas de acuacultura sin problema pero vamos tratando de demostrar que puede haber un crecimiento con la política pública adecuada eso requiere 6 mil millones de dólares sobre 20 años eso requiere 50 mil especialistas de alto nivel y 120 mil personas capacitadas en la cadena de valor hay que formarlos eso requiere cadenas de comercialización cuál es la política del gobierno mexicano para apoyar a sus productores para competir en el mercado si yo soy ecuatoriano que produce un millón de toneladas de camarón tienen una cámara nacional y tienen un gobierno porque venden casi todo su producto en China que cuando China dice es que llegó un lote que no se acepta al día siguiente están negociando qué pasó por qué es justo es injusto corregimos o corrigen pero protejo a mi industria para que pueda comercializar los canales de comercialización entendiendo una cosa y no me quiero extender pero el 90% de las empresas son micro o pymes pequeñas y medianas industrias una microempresa una pyme no puede competir sola con un país tiene que ser con el gobierno un grupo social aquí que produzca hostión y que exporta porque los conozco consolida oye nos juntamos seis hacemos un contenedor lo manda tienen que hacer ellos todos todos solos ¿sí? no sería mejor que el gobierno tuviera una política pública que dijera nosotros vamos a través de la Secretaría de Economía a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vamos a proteger tu tránsito vamos a facilitar la negociación allá y te vamos a ayudar para que sea rentable y viable tres secretarías entrando ahí con la base de la Secretaría de Agricultura o de Pesca y Acuacultura como ustedes quieran que esté soportando que lo que están produciendo tiene los estándares de producción que se deben tener eso es política pública lo entiendo así doctor yo me puedo estar un buen rato con usted usted me conoce también ¿no? pero llega un momento le quiero pedir un mensaje que ahorita le parezca pertinente para este país en este contexto sobre acuicultura y alguna otra cosa que usted crea importante bueno yo te agradezco la oportunidad porque creo que este país está hoy en una disyuntiva muy importante tenemos un país muy rico muy rico no solo en su biodiversidad en su localización con el mercado más grande del mundo como frontera pero somos un país muy rico por su persona las personas el mexicano no lo aprecia el mexicano como debería ser y yo lo que el primer mensaje que diría es ese el valor del mexicano la capacidad del mexicano no es segunda a nadie en el mundo y conozco todo el mundo tengo grandes amigos tengo la oportunidad he tenido la oportunidad de conocer grandes mentes grandes empresarios grandes trabajadores en todo el mundo el mexicano no es segundo a ninguno de ellos mi primer mensaje es ese pero lo que necesitamos nosotros es dar herramientas a ese mexicano cuando es pequeño una buena educación si nosotros no damos una educación de calidad y preferimos el discurso político sobre el énfasis en educación y educación me refiero a la parte académica porque la otra educación es una tarea que estamos olvidando los padres que también es fundamental los valores el respeto sin eso no avanzamos entonces es una tarea teniendo educación teniendo herramientas si nos concentramos a que el país pueda tener el uso de los recursos que merece o sea nosotros no necesitaríamos estar pidiéndole doctores a Cuba los doctores mexicanos son mucho mejores que los cubanos o venezolanos o americanos aquí tenemos lo mejor no tendríamos que estar pidiendo que nos importaran combustibles aquí podemos producir con energías limpias todo lo que necesitamos para desarrollarnos no necesitamos comprar tecnologías de segundo nivel aquí producimos tecnologías de primer nivel aunque sea a nivel internacional Bombardier produce en Querétaro la mejor tecnología a nivel mundial tenemos la biodiversidad para producir todos los alimentos que necesitamos y las condiciones para hacerlo necesitamos aplicar tecnología lo que quiero decir en suma es que el mexicano tiene todos los elementos para tener éxito necesitamos dejar que el mexicano emprenda aplaudir los fracasos porque esos fracasos son experiencia que se van a convertir en éxitos no hay ningún ningún empresario exitoso que haya empezado con éxitos todos tuvieron grandes fracasos entonces necesitamos fracasar pero fracasar implica hacer y hacer necesita tener las herramientas para hacer eso tenemos que ser emprendedores porque nuestro destino solo depende de nosotros de la juventud que tenemos ese quizás sería el mensaje doctor agradecidísima no encuentro la forma incluso de despedirme de usted porque siempre tengo esta sensación de que continuaré la charla en cualquier buen momento para aprenderle le agradezco muchísimo todo este tiempo la generosidad nuevamente de su disposición no al contrario yo te agradezco la oportunidad hay mientras más tengamos la oportunidad de comunicar correcto en este centro hay enormes mentes que tienen muchos mensajes importantes y que los llevemos a la sociedad esa es la tarea del centro te agradezco mucho la oportunidad a usted doctor de la ciudad de la ciudad